¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. En esta ocasión traemos la figura de Multiple Man. Es una figura que ya tenía bastante rato que la quería. Desde que vi esta figura, bueno, este personaje en los cómics y sobre todo ya que lo vi interactuar en la serie animada de los noventas, me cayó muy bien el personaje. El poder está bastante chido. Imagínate poder multiplicarte por 10, 20, 30, 40 de ti mismo para hacer muchísimas cosas en el día. Estaría perfecto, ¿no? Jamie Madrox es el nombre del Multiple Man. Este, estaría chido también conseguir otros dos más o cuatro más para así hacer como un pequeño diorama con su poder de multiplicarse. Pero, pues, voy a esperar a que baje un poquito más de precio, encontrarlo aunque sea luz. Y, bueno, pues, esta figura viene con cabezas intercambiables. Precisamente para gente que quiere hacer lo mismo que yo, pues, conseguir varios Multiple Man y ponerle, pues, las cabezas extra y, pues, sí, más, más, más mejor, como dirán por ahí. Y, bueno, trae una cabeza así como que estriñido, como que estuviera enojado, una cabeza muy parecida a la de Peter Parker, ¿sí? Una cabeza reciclada, el cuerpo totalmente reciclado, todo reciclado, a excepción de las cabezas, nuevo esculpido, pero, en fin, todo lo demás, la gabardina, los brazos que son del Punisher de Netflix, el cuerpo de Boogie Cap, así que, pues, todo lo demás es reciclado, a excepción de las caras de Multiple Man, ¿ok? Bueno, este, vamos a quitar esta figura, traía, pues, la pierna derecha de Apocalypse, ¿ok? Bueno, ahora, bien, en cuanto a articulación, pues, ya todo mundo sabe el tipo de articulación que tiene ese tipo de figuras, ¿por qué? Pues, porque es un molde reciclado, ¿sí? Ya se desmayó Scott Summers, ¿sí? Es un cuerpo reciclado, como podrán ver acá, también está Black Bolt, y ya se me desmadró todo, pero, bueno, vamos a ponerlo aquí, quitarlo. Entonces, pues, es un cuerpo reciclado, así que, pues, no hay mucho de qué hablar, solamente que, pues, tiene una sencilla esférica en el cuello, Lo que hace que se mueva de este punto a este punto, nada más, tiene una articulación de Crunch, ¿ok? Los, ¿cómo se llama? Vamos a abrir un poquito aquí la ventana de mi cuarto, porque, acuérdense, mi cuarto es muy, muy oscuro, entonces, pues, no ayuda en nada. Tiene los bíceps, pues, aquí giran 360 grados, tiene un punto de articulación en el codo, pero el codo gira 365 grados, Y esto hace, pues, que tenga un mejor rango dinámico de movimiento, tiene un punto de articulación en la cadera, y, pues, lo mismo de siempre. Dos puntos de articulación en las rodillas, ¿sí? Esta figura, por lo que he visto en varias reseñas, pues, trae un defecto de que, pues, aquí no embona bien la articulación de la botita esta, ¿sí? Se desfasa un poco, como podrán ver, entonces, pues, eso se ve, se ve gacho. Este, de ahí en fuera, pues, todo lo demás es, es lo mismo de otras, de otras figuras. La capta, la gabardina es, 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 reciclada de, de el Punisher, de Epic Heroes, de, el Red School, o sea, bueno, ¿qué podemos decir? Es Hasbro. Este, de ahí en fuera, es una excelente figura, es un excelente personaje, mucha gente lo va a, a, a dejar a un lado, porque, pues, es que no manches, no es de los X-Men, pero, wey, es de los X-Factor, no manches, es un equipo bastante chido. De hecho, espero conseguir casi todos los de X-Factor, espero que salgan el próximo año, este, no recuerdo cómo se llama la loba, este, pero, bueno, si alguien sabe cómo se llama la chica Wolf, este, Wolfmeer, no sé. Ah, pónganlo abajito en los comentarios, por favorcito, gracias. Bueno, pues entonces, como les decía, pues, esta figura es, 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 en su totalidad, un reciclado, así, descarado de todo. Este, hace tiempo estuve leyendo ahí en un grupo de, de Facebook, de coleccionistas de Marvel, de Hot Toys y no sé qué, de Funkos, no sé, X. Este, un vato que pone una publicación de que, este, los Marvel Legends son basura y que no sé qué, pues, es que, no es que sean basura, pues, y que los Hot Toys y que los Mezco y que no sé qué, pues, chingo de barro que tiene el vato. Y, pues, felicidades, le tocó ser, eh, una persona con privilegios de estar con una familia muy acomodada de dinero y, pues, pues, no sé, a lo mejor el vato es rico y que haga dinero, bla, 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 etc. No sé, no lo sé, no me interesa, no me importa, no quiero saber, pero, lo que sí me molesta es que el vato, a huevo, quiera hacernos creer que, pues, hay que coleccionar lo caro para poder ser un buen coleccionista. Y créanme que está en total, en un total error. Para ser un coleccionista no necesitas comprar los pinches Hot Toys súper carísimos. Inclusive los Hot Toys también tienen su, pues, sus detalles, pero, bueno, cada quien colecciona lo que quiere. Pues, bueno, chavos, échenle muchas ganas y coleccionen lo que ustedes quieran. Así sean piedritas, coleccionenlo. No les importe lo que la gente les diga o les recrimine, ¿ok? Saludos, échenle muchas ganas y nos estaremos viendo en los próximos videos. Bye.